13, 24 minutos, Diego, muy buenos días. Hola, Andy. ¿Cómo andás, Diego? Bien, Andy, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Te escucho re bajito, Andy. Ahí me escuchás mejor. Ahí te escucho mejor. Ahí va. No decimos nada, para que sepas nada más. Y bueno. ¿Cómo andás, Dieguito, bien? Bien, todo bien, acá laburando un poco. ¿A qué te dedicas? Hago reparto. ¿De qué? En una empresa logística. No, yo no se entiendo. No, ¿qué es eso? ¿Qué repartís? Eh, ahora estoy haciendo reparto a farmacias. Ah, hubiera dicho empresa de logística. Y sí. Ah, bien, sí. Bueno, amigo, ¿a quién le querés dar? A una ex compañera del secundario. Eh, ¿pero eso hace cuánto pasó? Y 17 años, más o menos. Ah, bueno, y bueno, ahí en boom. Nos encontramos por Facebook y bueno. ¿Quién buscó a quién? El Facebook está para eso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Quién buscó a quién? Eh, ella me había buscado a mí hace un tiempo. ¿Y en las fotos te fijaste? Voy a hacer una pregunta que no hay que hacer, Andrés, pero la voy a hacer. Óigala, ¿te fijaste que no está casada 17 años después del secundario? Mirá, nosotros cada tanto nos encontramos con los chicos del secundario ahora y, no, está separada, al igual que yo. Claro, perfecto. Usted orina sentado de vez en cuando, ¿no? Sobre todo a la noche. No, para nada. ¿Nunca? ¿Por la voz? Sí. Siéntame, Gabrielito. ¿Qué pasa? Uuuuh. ¿Nunca la hizo? ¿Te retrucó? ¿Te retrucó? Sí, dígalo, Diego. Lo escucho. No, no, no. Ah, muy difícil. No tenía nada que preguntar. No tenía nada que preguntar. La gente se ruda. Parecía que sí, pero no. Parecía que sí, pero no. Bueno, amigo, vamos a ver, hay que llamarla a ver si da o no da para darse, ¿sí? Acordate, tres preguntas. La tercera, si da para darse. Si necesitas agua, pedís y entramos. Esas son las reglas y no seguís. Y por ahí entiende verse, pero es darse, ¿sí? Escucho todo el día, así que ya sé cómo es. Bueno, perfecto, pero le hablaba de lo siguiente que no escucha. Y además lo hacemos el lunes nada más. Me quedo tranquilo. Confío en vos, ¿eh? Me voy a clavar una porción de granel. Vale. Yo necesito agua, pero ya trajo yo. Gracias. De nada. Acá este tema, suca, se acabó la juega. Muy buena. Hola. Hola. Hola, por favor, con Alejandra. Hola. Sí, por favor, con Alejandra. ¿De parte de quién? De parte de Andy Kuznesoff, de Radio Metro. No, está equivocado, pa. Ah, bueno, y pa, ¿para qué me preguntás de parte de quién? Perdóname, pa, con todo respeto. Bueno. Está con Alejandra, ¿de parte de quién? ¿Qué sos? ¿Ein marido, no? Está equivocado. ¿No? Está equivocado, sino que dijiste Andy Kuznesoff, no te creyó. Claro. Pero, pero, te atendió un chabón que me preocupa, porque ¿de parte de quién? Como celos y después dijo eso. Amigo, ¿a dónde llamamos? ¿Un celular o a una casa? ¿A un celular? Y llamá de vuelta, caramba, caramba. Mmm, está raro, ¿eh? Pero, ¿qué hable Diego, no vos? Claro, pero yo hablé porque lo vi callado porque atendí a un chabón. ¿Qué pasa que en la telefonista es de que le agarro el rubio o qué? Me quedé mudo. ¿Y este exime de cualquier tipo de responsabilidad? ¿Ustedes operadores y productores? Si querés que hable yo, que soy más conocido. ¿Está bien? Hola, Ale. Sí. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Diego te habla. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Estás laburando? No, estoy en mi casa. Ah, no, qué sé yo. Hace tanto que no hablamos, hace tanto que no nos vemos. Y dije, bueno, me preguntaba. Digo, la voy a llamar a ver qué onda, cómo ando, tanto tiempo. Bien, todo bien. No, estoy acá porque hoy se cumple el Nido de Loa. Sí, ya me acordaba igual. Y después, bueno, te iba a llamar más tranquilo de casa y bueno. Ya me acuerdo que los cumple dos días antes que yo. Claro. Claro. Escuchá, vale. ¿Y laburás hoy? Estamos acá en casa. ¿Cómo andás vos? ¿Ya? Bien, bien. ¿Cómo andás? Yo bien. Sí, laburás. Escuchame, ¿hoy laburás vos? Tienes un pibe. No, no, estoy en casa. Ah, te tomaste el día, qué bueno. Dale, escúchame. Sí, Marta, a ver de la cuestión de Nite. Uf. ¿Vos sabés que hace unos días que estoy pensando en vos, que hace mucho que no nos vemos, de la última reunión que nos juntamos con los chicos del secundario, nos fuiste? No, dame un segundo. ¿Qué? Uy, ya. La última vez que fuimos con los chicos del secundario, que nos juntamos vos, nos fuiste. Y qué sé yo, ¿viste? Y me estaba acordando de vos, que hacía bastante, que no nos veíamos, y qué sé yo. Te quería hacer una pregunta. Sí, dame un segundo. Lona, el que portaste. Uy, por qué, no, no, que te interrumpan. Anda de jardín ya. ¿Me escuchás? Sí, perdóname por el... No, 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 no. No, no, no es el contexto, no es el contexto. ¿Me escuchás? Uy. Sí, sí. Escuchame, ¿y vos qué onda? ¿Estás con alguien? ¿Estás sola? Cánchalame. ¿Por qué? Te pregunto, porque hace mucho que no hablamos. No, estoy bien, estoy sola. Ah. Bueno, entonces, bien, me pregunto, dale. No, no quiero que te tome ya mal ni nada, vos sabés que nos conocemos hace una pila de años, tuvimos muchos años sin vernos. ¡No! ¡Sandos! Yo, dale, Drico, mirá. A ver, para un segundo. ¡Es una comedia! ¡Salud! ¡Como el gato de audio! ¡Qué mal que la estoy pasando! Sí, tranquilo. A ver, espera, que te puse el altavoz. ¡Uy, el altavoz! ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Espera que te puse el altavoz. ¿El altavoz lo pusiste? Sí. No, no lo pongas en el altavoz que te tengo que preguntar una cosa, ¿vale? ¡Siga! Sí, pero tengo una nena acá que está llegando. ¿Qué tal? ¿La nena nomás? ¿Hola? No, yo tengo una cajada. ¿Eh? ¿No? Escuchame, ¿lo podés poner en el auricular? Seguí, el altavoz, cobarde. ¿Qué? ¿Estoy en un shopping? ¿Cuánta gente hay? Te he conocido afuera con la nena. Porque si lo pones en el altavoz no te escucho, ¿vale? ¡Va acá! Se tira apurando. ¡Shh! Mucho ruido. Ahora sí, perdóname. Ahí lo pusiste, ¿lo sacaste del altavoz? Sí. Ah, sí te escucho bien. Escuchame una cosa. ¿Va para darse, Ale? ¿Qué estás hablando por la radio? No, ¿cómo estás hablando por la radio? ¿Estás loca vos? ¿Es el programa de la radio? No, lo escucho y justo, bueno, recién me estaba escuchando y dije, bueno, yo me mando, lo llamo y a ver qué pasa. ¿No me voy a mandar? ¿De radio? No. Bueno, hay un programa de radio donde uno llama a otro y le dice directamente la pregunta, ¿Va para darse? ¿Qué cosa? Por eso, a ver, recién lo estaba escuchando y dije, bueno, a ver, intento yo por la mía, a ver qué pasa. No, no, no. ¿Qué va? Bueno, ahí te dejo con la familia y vamos a comer por cumpleaños de Loda y encima recién la gordita se cayó. Bueno, pero escuchame, ¿da o no da? ¿Eh? ¿No da? ¿No da? ¿No da? No, no. Bueno. Listo. Cuidate, besos. Te saludo, cumple. Vale. Chau, chau. Chau. Uy, qué mal. Perdón, fuera de contexto, claramente. No, fuera de contexto. Fue muy, claro, fue muy accidentado todo. Para mí, no te bajes todavía, pero fue muy accidentado, viste, que el altavoz, que no, que la nena, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho. Sacame el altavoz, toda la familia no da. Y explícale que además hacemos un montón de notas en el programa. No, 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 no te ayudó, el momento no era. Pero aparte, toda la familia quizás es también el padre de la nena, no sabemos qué relación tienen, por las dudas. ¿Quiénes están ahí? Porque dijo que hay mucha gente. Preguntale en otro momento con... Igual es obvio que da, porque es obvio que da, ¿eh? No, no llego el contexto, pero te dijo, no, cumple la nena, venite, si querés a la tarde pasate. Te dije, ay onda, ay onda. No era el momento. Hay que esperar el momento. Bueno, no voy a hacer caso, vamos a ver qué pasa. Mañana, pasado. Pasada es mi cumple, así que por ahí le invito y bueno. Ahí va. Y se dejamos juntos. Un abrazo, amigo, voy con el número dos. Chao, chao, suerte. Chao, abrazo. Bien, terrible. No escucho, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho. No, terrible. Terrible. Nicolás, muy buenos días. Nicolás. Sí, decime. Hola. ¿Cómo andas, querido? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Te estás tocando, Nicolásito? No, 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 no. Estás tocando, estoy acá, esperando que pase Isaac. ¿Eh? ¿Qué estás, en un templo? Sí, en un templo. ¿Estás en labor? ¿Dónde estás, Nicolás? En Miami, acá en Miami, en Aventura. ¡Ah! Isaac. ¿Sabés qué? Te voy a contar una primicia. Isaac casi se voltea a Jimena. Bueno, terminó rompiendo el cox. Terminó rompiendo el cox. Pero parece que Jimena hizo. Casi la voltea. Jimena hizo un casting en Miami y están participando, ¿no? No trajo de ayer este teléfono. ¿Cuánto se espera a Isaac? No, supuestamente era ayer, pero pasó cerca, pero sigue estando muy, muy feo. Se fue para Nueva Orleans. Hace cuatro días, claro, hace cuatro días que no para de llover, con mucho viento, muchos relámpagos, todo inundado. ¿Quién le pone los nombres a los huracanes, amigo? El centro de huracanes. No tengo... No tengo... Babington. Yo sé que es un hombre y una mujer, van alternando, ¿no? Claro, es uno y uno. ¿Y qué va a haber le pone Isaac? Sí. Sara, el próximo. No, con J. Este ahora se llama Isaac, exactamente. Bien, bueno, amigo, ¿a quién le querés dar? A Camila. Pero ella vive en Buenos Aires. Camila vive en Buenos Aires, la conocí acá la semana pasada. Pasó algo cortito, pero al otro día se volvía. ¿Cortito por una performance? No, por él. No, cortito, un ratito, unos abrazos y nos mismos. Bien. ¿Vos qué hacés en Miami? Yo vine, me vine, me escapé de mi país a trabajar un poco. ¿Pero qué hacés? Soy aprendiz de chef. Aprendiz de chef. Bien, ¿te vas a quedar ahí a vivir o en un rato volvés, en unos años? Sí, estoy hace dos meses y pico. En diciembre vuelvo, porque extraño bastante, pero nada, mi idea era quedarme acá, pero vamos a ver cómo, mediante vaya pasando el tiempo, lo voy resolviendo. ¿Pero estás ilegal? No, 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 estoy ilegal, no, estoy como corresponde. ¿Cómo corresponde? Bien. Bueno, amigo, llamémosla entonces, ella, la conociste en un boliche, se dieron unos besos y vos venís en diciembre para acá. Sí, puede ser que vaya antes, pero... Y depende de lo que te responda, ¿sabes cómo te tomás un vuelo por en medio de la tormenta, Igual se va a sorprender. Se va a sorprender, si lo vas a sorprender. ¿Y se da para darse sí, claro? ¿Está para darse sí? ¿Lo escuchás por internet? Los estoy escuchando ahora, por el interno no, porque hay mucho de la, y ahora estoy por el teléfono. No, pero en general, pregunta Andrés. Sí, sí, en general, sí, obvio. Beso a Loha, que cumpleaños. ¿Quién? Loha. A otro caso. Sí, Loha. Ah, una chica. No, no importa. Hátelos. Hola. 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 Hola, Cami. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Cami. Hola, Cami. No te escucho nada. Estoy yo, Cami. ¿Quién va a ser? ¿Quién es? Nico. ¿Me escuchás? Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, no te escucho nada. ¿Ya llegó tu comida? No. ¿Por qué? Eh, no sé por qué. No sé, me dijiste volver un ruto a buscar la comida y no viniste más. Y bueno, pero no llegó. Bien esquiado. No, nada. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, está bien. ¿Qué hacías? Eh, nada. Estaba acá con compañeras. Ah, escuchame una cosa. ¿Qué cosa? En el trabajo. Sí, yo sé que estás en el trabajo, Cami. Ya hablé hace un ratito con vos. Ah, bueno. Contame algo. Contame algo. ¿Eh? No, Cami que estás hablando en el teléfono. ¿Qué querés que te... ¿Qué hago? Uy, yo. Hola. ¡Paco! Toma, ¿entendés? ¿Qué hago? La están llamando, la están llamando. Hola. Hola, contame algo, Cami. Dale, flaco, dale, dale, dale. Escuchame una cosa, Cami. Sí. ¿Va a paladar, Cami? Tranquilo. ¿Eh? ¿Es carado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿La distancia? Sí, buenísimo. No, como la distancia, no, como la distancia, no es mala. Si sabes que yo ya pronto voy a estar por ahí. ¿No esperás? Eh, ¿hasta cuándo? Y pronto, muy pronto, muy prontito. No, diciembre fue todo el diciembre, después vemos. No, pero bueno, puede ser que vaya antes, puede ser, ya te dije ayer, puede ser que vaya antes. Bueno. Dale. ¿Qué qué? Y bueno, vemos. Sí, vemos, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, vemos. Sí. No, sí o no, no, sí vemos, ¿sí o no? Sí, sí, si estás acá, sí. ¡No! Sí, 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 sí. Vamos. Ya sale el video. Bueno, está bien, está bien, voy a ir pronto, te prometo que voy a ir prontito. Te prometo que voy a ir pronto. Bueno, fíjate. Bueno. ¿Qué querés que no se dice? ¿Eh? ¿Qué querés que no se dice? No se escucha nada. Te dice, no me metas presión. Sacalo, sacalo. Esa presión es peor. Oh, no podía más. No, 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 no. Sí, no, no, sí, 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 no, bueno, sí, 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 no, por eso, por eso, por eso. En un momento, sí, pronto, dice que está. No, 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 pero eso no me gusta. No, 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 no importa si te gusta o no me gusta. Dame otro caso, sí, Maxi, muy buenos días. Y él seguía hablando. No, pero eso no me gusta. ¿Siguen hablando? Y él seguía hablando. Maxi, muy buenos días, ¿cómo están? Qué lástima. Buenas tardes, Maxi. Hola, ¿qué tal, Andy? ¿todo bien? ¿Bien vos? No se puede hacer más. No, no se puede. Me estaba matando el caso anterior. Bueno, 29 años, ¿cómo estás? Bien, bien, acá tuve que frenar, viste, soy chofer y bueno, no daba para estar manejando. ¿Pero chofer de qué, Maxito? Chofer de camiones y de camionetas. En este momento una camioneta. ¿Qué transportás, Maxito? Pero bien. ¿Qué transportás hoy por hoy? Sí, hoy estaba llevando unas telas, unos rollos de telas acá por la zona de Avellaneda. Acá, se me dio por llamar. Las telas adentro tienen la menesunda, ¿no? No, 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 no. Hay que tener que ir con la gente que uno lleva, pero bueno, no. Nos despertamos todos. El sábado a la mañana creo con un robo en la calle Avellaneda, ¿o no? La verdad ni idea, el sábado estaba descansando. Ah, yo puse el televisor y estaba de un robo en la calle Avellaneda. No, los que tenemos vida no ponemos crónica a las nueve. Bueno, Maxi, contame. El sábado no laburo. Claro, contame, Maxi, ¿a quién le querés dar? Y mira, el viernes me fui a un barcito conocido de la zona de Once. Sí. Y fui solo y bueno, conocí un grupito de chicas y había una que la verdad que estaba muy bonita. Sí. Estuvimos charlando toda la noche, bueno, jarra va, jarra viene. Y después me fui, pero antes le saqué el teléfono y me lo dio. Bueno, ya me molaba, ya me molaba. Vamos a ver cómo te acercaste, porque estamos, nosotros todos acá estamos fuera de training. ¿Cómo te acercaste y qué le dijiste la primera vez? En el primer instante. Eh, mira, no, yo siempre, viste, soy así, salí solo, mirá, después de un par de jarritas de cerveza, no, ya se te va todo, viste. Entonces, no sé, me salí a fumar un pucho y había dos chicas acá y me puso a hablar, qué sé yo, y después terminé en la mesa con ellas tomando algo. Bien, 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 bien. Bueno, amigo, llamémosle a ver qué pasa, ¿sí? Dale, a ver qué pasa. Dale. Dale. Estás hermoso, ¿sabes? Pasa que me dio tantas ganas de salir a bailar con vos que otra tan linda como vos no hay acá en el barrio. Concha mucho. Bien. No, porque vos sos la más preciosa de todas. Bueno, 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 bueno. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Bueno. Yo en el colectivo el otro día me levanté una. Bien. ¿Sabes cómo sale? ¿Cómo? ¿Y ahí la pasa espiola? Sí. Bien. Y a un telón. Mientras tanto, Sophie vos anda marcando, ¿eh? Está charlando con el rubio, Rafael. El rubio. Hay que ser rápido. Ahí va. Vamos, ¿eh? Bueno. Dale, manzito. El abonado solicitó. ¡No! No. Capaz que la telefonista marcó mal. Y a las 4 de la mañana entró un bar. La primera vez marcó mal la telefonista. No soy ninguna telefonista. Buah. Mientras te digo que hay mucha gente... Mira que está todo hablando por mensajito, así que se te le sona ella. Igual te digo, hay mucha gente que no abandona, que son perseverantes, que muestra determinación y pone su esfuerzo en alcanzar sus metas, ¿eh? Tiene para Rexona, por ejemplo, esa persona es David Nalbandian, que al igual que el equipo argentino quiere dejar todo para llevarse a la Copa Davis. Entra a rexonamen.com.ar, ingresá el código de tu beso durante. El abonado solicitó. Uy, Sofía, y podés ganar entrada para ver la serie final de la Copa Davis. Algo, ¿no me parece? Raquetas autografiadas por David Nalbandian y Renera, el jugador que no abandona. Rexona Men es sponsor oficial de la serie final de la Copa Davis, BNP, Paripaz, en la serie Argentina vs. República Checa. La participación sin obligación de compra, a ver bases y condiciones, entra a rexonamen.com.ar, en Argentina vs. República Checa, que pueden hablarle en húngaro también. Sí. Bueno, eh... No hay suerte, me parece, ¿eh? No hay suerte, no sé qué parece. Pero ese llamado era clave, hija. Era clave, Sofía, era clave. A ver. Ahí llama, ahí llama. A mí no tiene mal. Lo tiene mal elaborado. ¿Qué es el mismo? ¿No? ¿Vamos a algo? Para mí atiende. Para mí no. A mí no. Un café. No, no te apuesto nada. Un café. No, no te apuesto nada. Cagón. El contestador es mío. Es que quiero... Quiero decir, el contestador que no es Sofía está llamando a su celular para que parezca que está y que es culpa de otro. Me des un café. No. ¿Uno más? Erika, dale, el último. Un abrazo, amigo. No, para vos no. Para vos terminado. No sé qué pasa con el teléfono. Un abrazo. Chao. Dale, chao. Lunes que viene. Chao. Erika, 26 años. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andas? Erika, ¿bien? Bien, ¿ustedes? Bien, tengo poco tiempo, pero decime, ¿a quién le querés dar? A un amigo, que lo conocí en Año Nuevo y bueno, somos amigos y bueno, nada, le quiero dar. Basta de la mitad, ¿no? Pero siéntame, Eriquita, ¿qué pasó desde diciembre hasta septiembre? Salí con otro de los chicos del grupo. Ah, ¿qué? Bastante atorrada. No perdí el tiempo, no perdí el tiempo. Bien, y en las personas que desesperadamente saltan de una cama a la otra sin pasar por el piso. Es verdad. ¿Es amigo de este? No, no. ¿Cómo, cómo? ¿Es amigo de este? Son amigos, sí, ellos son amigos, yo los conocí porque son amigos del novio de una amiga. ¿Y este nuevo al que querés llamar sabe todo lo que vos haces en la cama? No, no sabe todo, no se cuentan todos. Imagino que no se cuentan todos. Depende, hables como Jules o Harry, te cuentan todos. Todos. Después estamos los más reservados como Andy, como yo. ¿Por qué? No, pues a mí no me pongas en tu paquete de uno así, porque vos sos de verdad reservado. Alguien es ser reservado, no habrá contado todo, no, sino un papelón, o sea, no. Yo no cuento cosas, que él tampoco cuente cosas. Vos no debes ser reservado. ¿Pero por qué un papelón, tu desempeño es pobre? No, no es pobre, no. Muy bien, llamémoslo, llamémoslo que hay poco tiempo y no quiero quedarme fuera, dale. Dale, dale. No sé, a ver, anda. Ahí va. Cántate, tío. Qué buen tema. Sí, buenísimo. Sí, sí. Uy, Sofía, por Dios. Erika. No vengas más sin dormir, Sofía. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez has de una chica, Erika? ¿Alguna qué? Hola. Hola, Peque. ¿Cómo va? Bien, vos. Todo bien. ¿Qué andas haciendo, trabajando? Sí, estoy trabajando. Che, me te molesta un segundo. Escuchame, ¿seguís vendiendo los rollers? ¿Qué, qué? Los rollers. ¿Segís vendiendo? Sí, sigo vendiendo. Porque acá estoy con mi amiga y estoy interesada en comprar un pass para ella y para la prima, así que nada. Eh, pero tendría que verlo. Bueno, nada. Después pasame la página. Che, desapareciste el otro día en el boliche, ¿eh? Pensé que salías con nosotros, pero desapareciste. ¿Cómo que desapareciste? Sí, nos fuimos con el gato y ya está, y vos no apareciste más. Te quedaste ahí chamullando alguna, me parece. ¿Me quedé con el negro? Ah, sí, bueno. Che, escuchame, Peque. ¿Está para darse? Sí, dale. Estoy escuchando la radio, boluda. Perdón, ¿el Peque es por lo que todos pensamos? ¿El Peque qué? La tiene chiquita. Por eso, ¿eh? No dicen. Según la leyenda de los chicos, no es así. No se intriga un poco, por eso llamamos también, ¿no? ¡Ah! ¿Querés probar? La leyenda ahí de los chicos cuenta otra cosa, pero bueno, nada. José. José. Sí. Peque. Andy, ¿qué habla? ¿Qué haces? Peque. ¿Cómo estás, maestro? ¿Bien vos? Todo bien, por favor. Contéstele, por favor. ¿Cómo? ¿Da para darse? Contéstele. Eh, la verdad, sí, en medio de una reunión. No te pregunté dónde estás, te pregunté si da para darle. Dale, no pongas te gusta. Da para darle, pero ella sabe que no le voy a dar. ¿Por qué? Eh, siempre me dice lo mismo, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque somos amigos. ¿Sos gay? ¿Sos bala? Peque. Espera, espera, espera. No tiene por qué darle. Peque, vos decís que no querés la amistad entre el hombre y la mujer. No, yo no creo la amistad entre el hombre y la mujer. Bueno, ¿viste entonces? Bueno, pero vos sabés muy bien que estuviste con un amigo mío. Ah, ahí está. Pero no fue... El amigo sigue enamorado. ¿El amigo está enamorado? El amigo me dejó por la ex, así que nada. Y por mensaje de texto, encima, no, vos sabés, Peque. Peque. Bueno, dale o da, Peque. Dale o da, Peque. Dale, obvio que dale. ¡Bien! 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 Recorte de la energía. Bueno, no sé, claro, recortemos la realidad. Seguimos después de tiempo. El 6-7-8. No lo jugamos. El 6-7-8 da para darse. 13-36 minutos. Chao, hasta luego. Tande, yablemos. Chao. Chao.